El régimen nazi, que se jactaba de ser la encarnación de la pureza aria y del tradicionalismo, ocultaba una doble cara oscura en lo que respecta al terreno sexual. A pesar de los principios que pregonaban públicamente, la relación de los alemanes con su intimidad era profundamente ambigua, especialmente en lo que respecta al terreno sexual. Por un lado, se promovían con fervor los valores de la familia y la tradición como la esencia misma de la vida alemana, llegando incluso al extremo de castigar severamente cualquier desviación de estas normas consideradas normales. Sin embargo, por otro lado, existía una realidad oculta y perturbadora, figuras prominentes del régimen, incluido el mismísimo Adolf Hitler, mantenían prácticas sexuales que contradecían abiertamente los supuestos ideales nazis. Hitler, lejos de la imagen del líder casto y puro que se proyectaba, tenía un historial de comportamientos libidinosos extremos, que incluían episodios de violencia, tendencias sadomasoquistas e incluso una obsesión enfermiza con su propia sobrina, Heli Raubal. Lo que estás a punto de descubrir desafiará tus nociones preconcebidas. Prepárate para adentrarte en los oscuros recovecos de la historia, donde los nazis tejieron una red de secretos entrelazados con la sexualidad. Si tienes un corazón sensible, te sugerimos que busques compañía antes de continuar. Ahora, sin más preámbulos, emprendamos este inquietante viaje. Cuando los nazis ascendieron al poder, desencadenaron una transformación cultural que sumió a los alemanes en un cambio radical. Entre los numerosos objetivos de los seguidores de Hitler, controlar la sexualidad de la población ocupaba un lugar destacado. Su meta era que los germanos se reprodujeran a cualquier costo, revirtiendo así la tendencia descendente de la tasa de natalidad. Para lograrlo, el gobierno implementó una variedad de incentivos y programas absurdos, mientras imponía una vigilancia rigurosa sobre las costumbres sexuales. Aquellos que desafiaban los ideales sexuales del nazismo enfrentaban un destino sombrío, la detención en campos de concentración, donde la muerte se echaba en forma de hambre, enfermedad o fusilamiento. En la década de 1920, antes de la llegada de Hitler al poder, Alemania experimentó una época de relativa libertad sexual, donde los valores tradicionales comenzaron a perder su influencia entre la población. Esta situación desencadenó la reacción de los sectores más conservadores de la sociedad, entre los cuales se encontraba el Partido Nacional Socialista. Los seguidores de Hitler lanzaron una intensa campaña de propaganda, culpando a la República de Weimar, el régimen político de la época, por la disminución de la tasa de natalidad. Tras la Primera Guerra Mundial, el número de nacimientos en Alemania comenzó a decrecer, un fenómeno que los nazis atribuían a las nuevas tendencias que consideraban degeneradas y extravagantes. Desde 1933, con el advenimiento del Tercer Reich, los nazis se propusieron promover su singular visión de la sexualidad, que, aunque opresiva y controladora, estaba llena de contradicciones. Por un lado, enfatizaron los valores tradicionales, resaltando la importancia de la heterosexualidad y la castidad. Curiesamente, Adolf Hitler nunca hizo públicas sus relaciones amorosas, manteniendo en secreto durante mucho tiempo la existencia de Eva Braun, su compañera durante años. El Füller guardó este secreto para proyectar una imagen de castidad y pureza, aparentemente desinteresado en el romance y dedicado únicamente a su amor por Alemania, que él consideraba su verdadera pasión. Por otro lado, el régimen nazi elogiaba fervientemente la imagen de la familia tradicional, conformada por una madre, un padre y varios hijos, utilizando como modelo a los Hebelts, la familia del ministro de Hitler, para incentivar a los alemanes a seguir su ejemplo. Sin embargo, paradójicamente, el Tercer Reich también fomentaba de manera indirecta las relaciones sexuales fuera del matrimonio o antes de él. Aunque pueda parecer contradictorio, el objetivo central del nazismo era aumentar la tasa de natalidad, incluso si esto implicaba tolerar la práctica del sexo sin la formalidad del matrimonio. Un número significativo de jóvenes, de entre 10 y 18 años, estaban afiliados a la juventud hitleriana y la Liga de Muchachas Alemanas, dos organizaciones nazis destinadas a menores. Durante los encuentros entre adolescentes, los líderes nazis promovían la interacción entre chicos y chicas, con la intención de que, al iniciar su vida sexual tempranamente, pudieran reproducirse rápidamente. Esto condujo a un aumento de los embarazos en adolescentes durante la década de 1930, y la propaganda oficial elogiaba el papel de las madres solteras, presentándolas como pilares de la nueva sociedad. Siguiendo una línea similar, el Tercer Reich buscó equiparar legalmente a los hijos nacidos fuera del matrimonio con aquellos nacidos dentro de él, con el fin de reducir el rechazo hacia ellos. En este contexto, se atribuye a Hitler la siguiente declaración, pronunciada en 1944, es necesario realizar un esfuerzo pedagógico. Deberíamos proporcionar instrucciones precisas a escritores y artistas. Será imperativo prohibir novelas, relatos, obras de teatro o películas que presenten a los hijos extramatrimoniales como inferiores o ilegítimos. Los seguidores del Füller exploraron la idea de la poligamia, que implicaba que un hombre pudiera tener múltiples esposas simultáneamente. Un caso notable fue el de Martin Bormann, secretario de Hitler y uno de los líderes destacados del Partido Nacional Socialista. A pesar de estar casado, inició una relación extramatrimonial con una actriz llamada Maña Berens. Bormann no dudó en compartir esta situación con su esposa, a quien escribió en una carta, me siento increíblemente feliz estando casado por partida doble. ¿Qué opinas, mi amor? ¿Estás de acuerdo con este esposo loco tuyo? Sorprendentemente, la respuesta no se hizo esperar y dejó en claro que para su esposa no había ningún inconveniente e incluso estuvo de acuerdo. La respuesta decía, es lamentable que a mujeres tan hermosas se les impida ser madres. Deberías asegurarte de que eso cambie, pero también deberías considerar que tu amante tenga un hijo en un año y yo otro al siguiente, de modo que siempre tengas una mujer disponible. Sería conveniente promulgar una ley al final de la guerra para permitir que los hombres sanos tengan dos esposas simultáneamente. No obstante, la poligamia y las relaciones extramatrimoniales solo eran aceptadas si eran iniciadas por hombres. El movimiento nazi promovía la idea de que las mujeres debían mantener una posición subordinada y pasiva, en marcado contraste con las tendencias de la década de 1920. La figura ideal de mujer era aquella que permanecía en el hogar, se encargaba de las labores domésticas, satisfacía las necesidades de su esposo y cuidaba de sus hijos. Para promover esta visión, el gobierno prohibió a las mujeres el acceso a puestos directivos dentro del partido nazi, reservando la política exclusivamente para los hombres. Sin embargo, esto no impidió que varias mujeres destacadas ocuparan roles importantes en el Tercer Reich. Entre ellas se encontraba Nilsa Koch, una comandante en el campo de concentración de Buchenguald, conocida por su crueldad, y Leni Riefenstahl, la directora cinematográfica responsable de las películas del régimen. Es importante notar que la homosexualidad femenina no fue castigada con la misma severidad que la homosexualidad masculina durante el régimen nazi. Para las personas homosexuales, los años del nazismo representaron un periodo de persecución extrema. La propaganda oficial del gobierno afirmaba que el amor entre hombres era una desviación y una afrenta contra la naturaleza, contraria al objetivo de preservar la raza aria. La Gestapo fue la entidad encargada de llevar a cabo la persecución, elaborando en 1934 listas que identificaban a los homosexuales de cada localidad, conocidas como listas rosas. Con esta información, los nazis organizaban redadas en clubes y bares frecuentados por la comunidad gay, deteniendo a sus miembros sin garantías legales. Durante su detención, los individuos eran sometidos a chantajes y torturas para que delataran a otros homosexuales, perpetuando así un ciclo de persecución. A partir de 1938, la Gestapo anunció su intención de enviar a los hombres homosexuales a campos de concentración. En estos lugares, se les identificaba con un triángulo rosa cosido en sus uniformes de prisioneros y eran sometidos a diarias humillaciones y torturas. Como se evidencia, el régimen nazi se dedicó a controlar la vida sexual de los ciudadanos alemanes, imponiendo sus propias normas para alcanzar sus objetivos de reproducción de la supuesta raza aria. Este oscuro periodo se extendió hasta 1945, fecha en que terminó la Segunda Guerra Mundial. En resumen, el régimen nazi manipuló la sexualidad de los alemanes para servir a sus propios intereses políticos, promoviendo valores contradictorios y ejerciendo un control opresivo sobre la intimidad de la población. Esta exploración de los oscuros recovecos de la historia nos permite comprender cómo el nazismo utilizó la sexualidad como una herramienta de dominio y propaganda. Gracias por acompañarnos en este inquietante viaje a través de la relación entre los nazis y la sexualidad. Esperamos que este análisis haya arrojado luz sobre un aspecto poco conocido de la historia y te haya inspirado a seguir explorando este fascinante tema. Hasta la próxima. ¡Gracias!